Música No sé si aún me recuerdas Nos conocimos a tiempo Nos dio el mar y el cielo Que estaba aquí Abrazaste mis pasos Y mirando aquel rato No es para darme mejor Que no dan para mí Si pudiera volver a conocer Te daría cada día a conocer Sonriendo como cada vez Sonriendo como a que va Te voy a escribir en el chocas Y me jure el burro Un punto que va a ser un alto Yo sí, yo soy un robo Yo soy un robo Tú sabes que mi mamá Yo lo canto, lo bebo Yo lo conozco, tú me lo bueno Yo lo conozco, yo lo voy a buscar Ya tú sabes Esa es una verdad que soy un pozo En esta playa de mi vida, hice una promesa, dejándome la vez que así. Más de 50 grados, hace hoy que no nos vemos, ni el mar ni el cielo, ni quien me trajo a ti, si pudiera volver a tecer, debería parar y amanecer, sonriendo como cada vez, como aquel poder. Más de 50 grados, hace hoy que no nos vemos, ni el mar ni el cielo, como ya que tu dedo está en sol y tan sola, en segundo lado, un día de ruta está acá, de tu amor te hagan y no te gusta de ti, no te gusta de ti, no te gusta de ti, tu vida, tu vida, tu vida. ¡Viva el coño!